Elia Simnúñez, asistente del entrenador José Dan Vélez, presenta al entrenador en el clásico Versed Dancer, dos yeguas. Una de ellas es Performing Lady y la otra es La Montañera. Hablemos primero de Performing Lady. Esta yegua fue reclamada por el JAL Racing el día 4 de octubre por 8 mil dólares. Después de esa carrera ha hecho 6 para el entrenador José Dan Vélez, ganando 4 y llegando segunda en dos de ellas y ahora participa en un clásico. Las últimas dos carreras son victoria y ambas por reclamo de 27 mil dólares. Es un ejemplo claro de que esta yegua cayó muy bien en esta cuadra. Y buen día yo y buen día a los fanáticos hípicos. Pues esto es una yegua que se la da la oportunidad en este evento clásico ya que ha atravesado por una buena condición. Y como bien mencionaste, es una yegua que desde que está aquí ha sido bien consistente y ha obtenido 4 victorias. ¿Cómo ha seguido después de la más reciente que fue el 15 de abril? Luego de eso presenta dos briseos y playas y ha seguido muy bien en buena condición. Y esperamos una gran carrera de ella. El estilo de ella es uno versátil. Digamos, puede ir cerca del paso dependiendo de cuán cómodo sea el ritmo, pero también puede venir de atrás. Además, obviamente la carrera es fuerte ante la presencia de una yegua tan dominante como lo es Regalada. Pero con Regalada haciendo una carrera desmejorada, Performing Lady pudiera ganar este clásico. ¿Cómo tú la ves? Yo pues ya esto es, después que uno baja, vaya abajo y ya el jinete decide lo que vaya a hacer en el transcurso de la carrera. Pero es una yegua que tiene una buena posición y pues esperamos que vaya cerca y de los 600 adelante ver cómo respondemos. En el caso de La Montañera, que es otra de las participantes que presenta José Dan Vélez en el evento. Esta yegua reclamada el 16 de agosto por 8 mil dólares y también llevando la ruta de ascenso, al igual que Performing Lady. Las últimas tres participaciones, o últimas cinco, entre 20 mil y 27 mil, ganando una de ellas y llegando segunda en las últimas dos. ¿Cómo la ves? También yo, esta otra potranca que cayó muy bien aquí, una yegua ya adulta, cayó bien también en las manos aquí de José Dan. Y también estamos aquí en el clásico, no importa de dónde vengamos, estamos aquí siendo presentes en el clásico. ¿Cómo ha trabajado? También ha seguido bien el mismo patrón de entrenamiento de Performing Lady, ya que pues van en la misma carrera, siempre trabajan juntas y también ha seguido en buenas condiciones.